El presidente Gustavo Petro ha mantenido una agenda internacional muy activa durante los dos años de su gobierno, realizando al menos 46 viajes al extranjero, lo que ha generado preocupación en algunos sectores del país que ven estos movimientos como una incoherencia a su discurso de austeridad. Sus visitas han sido principalmente a Estados Unidos y Venezuela, con 6 y 5 viajes respectivamente, para promover los temas principales de su administración, la paz total y el cambio climático. También ha visitado ocho países de Europa, entre ellos Francia, Suiza y Alemania, incluyendo Emiratos Árabes y Egipto. Aunque esta cantidad de viajes se acerca a la cantidad de salidas que el expresidente Duque realizó en cuatro años, es importante mencionar que el mandatario actual resalta la importancia de estos viajes para la promoción de la cooperación internacional y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.